Hold on Hold on Otra noche más pensando en la oscuridad Buscando un remedio a mi dolor en mi soledad Pensando en los malos y buenos momentos, cosas del ayer Alejándome de aquí cuando busco solo estar seguro En la oscuridad la luz en mí ya no quiere brillar Sintiendo este vacío en mi interior, no puedo continuar Pensando en los malos y buenos momentos, cosas del ayer Alejándome de aquí cuando busco solo estar seguro 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 ¿Cómo puedo seguir hasta el final si estoy destrozado? Seguro No encuentro un lugar Me dices aquí estoy Toma mi mano Entrega todo a mí Yo me lo llevaré Confía en mí De tu lado De tu lado quiero estar Solo llévame al lugar Seguro 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 Pensando en los malos y buenos momentos, cosas del ayer Seguro 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 ¿Cómo puedo seguir hasta el final Si estoy Si estoy destrozado? No encuentro un lugar Me dices aquí estoy Toma mi mano Entrega todo a mí Yo me lo llevaré Confía en mí De tu lado quiero estar Solo llévame al lugar Seguro Seguro No 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 Yo Quiero No No